...asistir de los supermercados, por su randito, a las delegadas, a las compañeras de la Ola Social y Cinecato, a nuestras invitadas, a los consultorios médicos de Anika y San Vicente, a Presa de Bursato, a las chicas de los comercios que pudieron asistir también, ¿sí? Y Farmacia. Bueno, el 8 de marzo es un día para reflexionar sobre cómo se ha avanzado como resultado de las luchas de las mujeres. Y también para no olvidar que la lucha debe seguir. Recuerden que desde el sindicato estamos para orientar y asesorar y brindar beneficios a nuestras compañeras de perfiles, ¿sí? Les quiero recordar que en futuro tenemos planeado realizar talleres interactivos sobre la problemática de la mujer, en lo laboral, en lo familiar, resumiendo en nuestra vida cotidiana que se sientan cómodas para expresarse. Bueno, ahora las voy a invitar a un pequeño adorbe. Vamos a comer algo, tomar algo, ¿sí? Que hace calor. ¿Sí? Al finalizar, chicas, antes de irse, hay un regalito. Ahí viene nuestro delegado a saludarnos. ¡Sí! 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 ¡Sí!